¿Qué insensibilidad? No contesta nada, pero ¿le parece normal que estos totalitarios estén atacando a un niño? ¿Para qué es un Gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos? ¿A las niñas tuteladas por el Gobierno socialista de Baleares, que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo? ¿A la menor abusada por el marido de Mónica Oltra, mientras el Gobierno socialista valenciano lo ocultaba? ¿A un niño de una indultada por usted, que ocultaba agresiones sexuales? ¿Tanta chorrada de niñas y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera? Pero usted deja desprotegido a los menores y, además, con su despilfarro, les quita hasta la educación y les quita hasta el futuro de las pensiones. Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?